Jack y las marmotas En el sureste de Francia, el Parque Nacional de la Banoise, una hilera de valles y montañas altas, culminando a más de 3.000 metros, alberga una gran cantidad de animales salvajes. Es el santuario de una fauna específica. Entre ellos, las marmotas organizaron su vida alrededor de sus guaridas. Plinio el Viejo daba a las marmotas el nombre de ratones de las montañas. Esta prima de la rata, de Lidón y de la ardilla, es el más grande de los roedores europeos, después del castor. A la primera señal de alerta, chifla. La marmota no gusta ver los inoportunos. Sus lejanos ancestros poblaban las estepas asiáticas. Actualmente existen una quincena de especies de marmotas en el mundo. Al contrario de otros numerosos roedores, todas las especies de marmotas invernan en todas las regiones del mundo donde viven. En la reserva de las Asiak son millares. Viven preferentemente entre 1.500 y 3.000 metros de altitud. Ahí, en el extremo oeste del parque, cerca de la frontera con Italia, es donde se pueden encontrar marmotas aparentemente muy originales. Se encuentran aquí animales de curioso parecer. Participan en un programa de observación científica, como es el caso de Verde Oreja Izquierda y Azul Oreja Izquierda. El responsable de estas etiquetas es este hombre. Desde hace cuatro años, Jacques Coulomb y un equipo de colaboradores observan cada uno de los gestos de esos roedores de altitud. El modo de vida de la marmota europea, en gran parte, queda aún por descubrir. Apasionado por los roedores desde hace muchos años, Jacques hizo de la marmota su animal preferido. Su sistema social representó una revelación para él. Cada año antes del invierno y la hibernación, Jacques regresa con sus juguetes de peluche para emplear sus palabras y estudia sus interacciones sociales. Aquí Jacques sabe dónde encontrar las marmotas. Las guaridas cavadas por esos roedores infatigables están en todas partes. Son al mismo tiempo un refugio, el lugar para la reproducción, el descanso e hibernación. Entonces observamos cerca de ocho grupos, para ser exacto cuatro o cinco de manera regular desde hace varios años. El territorio que estudia Jacques, en el cual cada marmota lleva una marca en la oreja, es restringido. Las primeras guaridas se encuentran a escasos metros de su morada. La observación se dificulta más bien por el clima. A raíz de la nieve y de las dificultades de acceso, las observaciones se llevan a cabo solamente a partir de abril y terminan a mediados de octubre, cuando las marmotas ingresan en sus guaridas para invernar. Estamos en el mes de julio. Aquí, a 2.300 metros de altitud, casi no quedó nieve. En esta época, lindos animalitos aparecen por primera vez en la superficie. Son los bebés marmota nacidos del año. Aproximadamente 40 días después de nacer, los recién nacidos prueban por fin los placeres del pasto y el sol. Sus padres se acoplaron en abril. Los bebés nacieron después de 30 días de gestación. Cada hembra da a luz a dos o hasta cinco pequeños. Cuando nacen, desnudos y ciegos, pesan 30 gramos. Para Jack, esos bebés no son enteramente satisfactorios. Todavía no llevan sus hermosos aretes. Para que sus observaciones sean precisas, Jack debe estar en condiciones de identificar cada marmota de los grupos que estudia, gracias a una señal. Aún cuando los bebés marmota no son tan uraños como los adultos, tampoco significa que se dejen atrapar fácilmente en las trampas. Además, no existe ninguna carnada perfecta. Probamos con varias sustancias, varios productos. Los menos malos, por decirlo así, los menos ineficientes, son las manzanas, la sal y las palomitas. Los bebés marmota no prestan atención enseguida a esos extraños instrumentos. Pero después de algunas horas, máximo algunos días, la curiosidad es más fuerte. ¡Ya! ¡Ya tenemos uno! ¡Hola! No tengas miedo, no va a pasar nada. Vamos. Ven. Ven, ven. Eso es. Eso es. Ven, ven, ven. Muy bien. Muy bien. Muy bien. A esta edad, a los 45 días, pesan cerca de 400 gramos. Para tratar al bebé marmota con todas las precauciones requeridas, Jack tiene un estudiante que lo asiste. Y para evitar, cuanto más se pueda el estrés, se anestece al pequeño animal. Primera operación, el marcaje. Una de las orejas lleva una placa metálica numerada. La otra lleva además una cubierta de plástico colorida, que facilitará la identificación a distancia. Las marcas se colocan de manera que las marmotas no las puedan arrancar rascándose. Entonces, placa de oreja T72441, amarillo a oreja izquierda. Ahora vamos a ver el sexo. Es un macho. Es imposible identificar el sexo de una marmota de lejos. Hay que proceder a un examen de proximidad. Los machos tienen el orificio genital más alejado del ano que las hembras. Las últimas operaciones son siempre más delicadas. El animal se despierta. Los científicos optan por inyectarle otra dosis de anestesia. La última operación, la toma de una muestra de pelo para su análisis bioquímico. Ello permitirá conocer las relaciones de parentesco entre las marmotas. Antes de soltar al bebé, Jack verifica que el efecto del calmante se haya disipado. Rojo oreja derecha va a recobrar paulatinamente el conocimiento. Lojo oreja derecha va a recobrar paulatinamente el conocimiento. Lojo oreja derecha. 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 El agua no les gusta a las marmotas, escondidas en sus guaridas, cesa en toda actividad exterior cuando llueve. Una silueta amenazante provoca la alerta general. Todo el mundo corre hacia la guarida más próxima. Trátese de un ave de rapiña o de un zorro, los chifridos agudos del primero que percibe el peligro advierten a todos los demás. Felizmente, el oído y la vista de las marmotas son excelentes. En su ignorancia, numerosos bebés marmota no toman en cuenta la llamada y siguen tranquilamente con sus actividades. Por ello, son la presa favorita de numerosos animales. Representan el 90% de la alimentación de las águilas alpinas. Verde oreja izquierda todavía es inexperto. En cuanto a los adultos, se tardan muchas veces más de media hora después de una alerta para salir y sentirse bien. Las marmotas no tienen elección. Deben a toda fuerza reproducirse, desarrollarse y acumular reservas grasosas de abril a octubre para enfrentar la prueba de la hibernación. Ayunarán durante seis meses. De esta manera, duplican su peso para alcanzar casi los seis kilogramos llegado el otoño. Las marmotas son principalmente vegetarianas y su dieta alimenticia se basa en tan solo nueve o diez plantas. Para saber con precisión lo que comen las marmotas, es necesario conocer perfectamente la vegetación del entorno. Cuando comen, consumen esencialmente el tallo, digamos el perúnculo de la hoja. Entonces, lo que es característico, dejan caer la hoja que no consumen. Es decir, que la marmota traga progresivamente el tallo y al último momento deja caer la hoja. A las marmotas les encantan los cardos, primos de la alcachofa. Los corazones, una vez limpiados de sus espinas, son muy tiernos. Las marmotas siempre dejan rastros evidentes de su paso. Por su parte, los bebés marmotas se emancipan cada vez más. Cada día representa una oportunidad de conocer mejor su territorio, descubrir nuevas plantas. Algunos excéntricos prueban hasta la tierra y parece que es buena. Pero cada cosa en su momento. Verde oreja izquierda alcanza azul oreja izquierda para el mejor momento, el del juego. De hecho, la alimentación de las marmotas varía mucho en función del lugar donde viven. Los venados buscan su alimentación en las mismas praveras que las marmotas, con una diferencia. No invernan y deberán buscar comida aún en invierno. Otro herbívoro, la cabra montesa. Sin embargo, entre todos estos herbívoros no existe ninguna competencia alimenticia. Pero en algunas regiones situadas afuera del parque, las marmotas pueden ser víctimas de una fuerte competencia con los animales domésticos, a veces supernumerarios. El conocimiento preciso de cada territorio es muy importante para los estudios que llevan Jacques y sus ayudantes. De hecho, un territorio de marmotas siempre presenta las mismas características. Primero está el sistema de la guarida principal, que incluye una decena de hoyos de 15 centímetros de diámetro, que comunican entre sí y llevan a un conjunto de cámaras subterráneas. En la superficie, las guaridas del sistema principal son unidas por pequeños senderos que las marmotas toman frecuentemente. Pero también existen guaridas secundarias y hasta guaridas de emergencia. La guarida principal es en general la guarida de hibernación y muchas veces también la guarida para ver a luz. Las guaridas secundarias son guaridas donde algunos animales pueden refugiarse de día o hasta para pasar la noche. Y las guaridas de emergencia son orificios únicos que se usan en caso de peligro inmediato. Las guaridas de emergencia se reconocen fácilmente. Son ocupadas con tan poca frecuencia que no atraen a las moscas como las demás. Cada marmota conoce visualmente todos los rincones, todas las guaridas de su territorio. Si observa cualquier modificación, su comportamiento cambia. Si el intruso es peligroso, entran en el hoyo más cercano. En cambio, si el intruso es una pobre ardilla extraviada, lo echan. Durante su búsqueda alimenticia, las marmotas demuestran también extraños comportamientos, tal como este rito. Separan frecuentemente para rasgar la tierra y frotan su mejilla contra el suelo. Pues, si es cierto que esos roedores ven y oyen perfectamente, para lo que es detectar peligros, las relaciones entre marmotas se basan sobre todo en los olores. Marcan regularmente las fronteras de sus territorios gracias a unas glándulas olorosas colocadas de cada lado de sus mejillas. Otros lugares frecuentemente marcados, las entradas de las guaridas principales y secundarias. El asunto es tan serio que el rito se vuelve a veces una verdadera ceremonia. La marmota dispone de otra manera de reivindicar su territorio, las cuitas, que nunca depositan al azar. De manera extraña existen lugares especialmente dedicados a este objetivo, las letrinas. Son sencillos hoyos en el suelo. Los más importantes, especies de concentraciones de olores familiares, se encuentran cerca de las guaridas principales. Se reconocen muchas veces por las grandes hierbas que les rodean. Se encuentran también muchas letrinas en periferia del territorio para marcar bien las fronteras. Ya realiza regularmente tomas de sangre en las marmotas adultas. Se efectúa un análisis para intentar saber si los individuos que tienen una gran cantidad de hormonas sexuales son los mismos que marcan más su territorio. Con las marmotas adultas, cuidado con las mordidas. Sus incisivos son temibles. Para profundizar sus estudios en el marcaje de las marmotas, Jack y sus colaboradores acaban de lanzar un experimento bastante original. Jack empieza plantando un bastón recubierto con un tubo de vidrio cerca de una guarida para que las marmotas de esa familia lo marquen. Las reacciones de los individuos a ese extraño objeto son bastante diversas. Algunos están más bien asustados, otros son muy desconfiados. Algunos jóvenes demuestran una perfecta indiferencia. Pero al cabo de algunas horas, el bastón siempre está marcado, sobre todo por los adultos. Aquí se puede observar las huellas blancuzcas que cubren el tubo en toda su superficie. Ese tubo marcado lo voy a quitar de aquí y lo voy a ir a plantar con otro tubo, este, perfectamente limpio, en la guarida principal de otro grupo. El bastón marcado por una familia vecina atrae inmediatamente las marmotas que viven ahí, que lo marcan casi siempre de nuevo con su propio olor. El bastón sin olor parece ser mucho menos atractivo. El bastón sin olor parece ser mucho menos atractivo. Un macho y una hembra, quienes, salvo acontecimiento exterior, son fieles para toda la vida. Entre ellos nunca hay escenas, el ambiente es de entendimiento cordial y se basa en el sexo solamente en un periodo de dos semanas, al final de abril. Largos momentos se pasan en la limpieza mutua, en las congratulaciones. Entre las marmotas los contactos sociales son esenciales. Eso Jacques lo puede verificar cada vez más. En una familia no es extraño encontrar otros adultos. Son los hijos de la pareja que todavía no se fueron, aunque tengan tres o cuatro años. Algunas tensiones pueden entonces manifestarse entre esos grandes niños y los padres. En todos los casos, sólo la pareja se reproduce. Las hembras pueden dar a luz dos años seguidos, pero no más. Del número de individuos en una familia dependen también las posibilidades de supervivencia de las marmotas durante la hibernación. Cuanto más numerosos, menos bajará la temperatura dentro de la guarida. Para realizar observaciones precisas, Jacques utiliza gemelos con aumento de más de 30. Actualmente observa de muy cerca a la familia de la pasarela, pues desde algunos días el macho del grupo desapareció por una razón desconocida. Muy pronto un macho soltero de un grupo vecino llega. Normalmente cuando un macho inmigrante llega en una familia, debe pelearse duramente antes de tomar el lugar del macho dominante, si lo logra. Aquí tiene que vérselas con un joven más intrigado que agresivo. Cuando ingresa en la guarida, nadie se lo impide. Hasta lo espera una calurosa comitiva a la salida. Los primeros encuentros con los adultos son más tensos, pero no hay peleas. En cuanto a la hembra abandonada, se entrega al recién llegado y ya no pone ningún obstáculo a sus propuestas. Para los bebés marmota, en cambio, inconscientes como siempre, el periodo es temible. Jacques ya encontró a varios muertos con una mordida en el cuello. Supone que el reemplazante del padre es capaz del infanticidio. Pero ese día va a desarrollarse otra historia. Un hermano de rojo oreja izquierda, blanco oreja derecha, cruza el río e ingresa al territorio de la familia de la pasarela. Durante todo su trayecto no va a encontrar ningún adulto. Con razón, es la hora de la siesta. Todos están en su guarida, salvo algunos bebés marmota. Dos golpes llevados con esos poderosos incisivos en el cráneo y el cuello. El pequeño, que no sintió nada, muere en el acto. En efecto, el infanticidio existe en numerosas especies animales, como los monos o leones. Se trata más que todo de jóvenes que perdieron a su padre muerto a mano de otros machos adultos. Entre las marmotas de los Alpes, es una observación científica de primera importancia. Acabamos de ver el acto, el infanticidio mismo. Parece que es la primera vez que tenemos la prueba real que tal cosa es posible en esta especie. Cabe observar que no todos los machos adultos solteros son infanticidas. Es más, algunos son particularmente patéticos, como este amarillo oreja derecha, que Jacques y sus colegas han apodado Jean-Pierre. Jean-Pierre, excluido de su grupo natal por su padre, vive actualmente en algunas guaridas situadas alrededor de la casa. Quizá un día se atreverá a atacar un macho casado o se aprovechará de un deceso. Muy frecuentemente lo acosan los protagonistas de una pareja cuyo territorio invade en parte. Cada vez que Jean-Pierre se encuentra a pocos metros de los dueños del lugar, debe irse. Sin embargo, tiene una pequeña ventaja, los humanos. En la medida en que nuestra presencia puede asustar un poco a las marmotas, eso le proporciona una especie de protección, a condición de que Jean-Pierre se acostumbre a nosotros, podemos observarlo con facilidad. El invierno que se acerca será un periodo difícil para Jean-Pierre. Invernar solo en una guarida poco profunda presenta importantes riesgos. Desde septiembre el clima se enfría de manera significativa. Las marmotas empiezan ya a preparar el largo periodo de hibernación. Mientras algunas preparan sus guaridas para adecuar unas habitaciones bonitas, otras juntan grandes cantidades de hierbas para mayor comodidad y aislamiento. A principios de octubre, cuando Jacques se prepara a irse, las marmotas preparan su refugio invernal. Cada entrada de la guarida de hibernación se obstruye con tierra lleno. Durante seis largos meses su temperatura bajará hasta 5 grados centígrados y solamente podrá tomar entre uno y dos respiros por minuto. Su sueño profundo solo se interrumpirá por cortos momentos de desvelo. Para Jacques llegó el momento de desaparecer. En algunos meses, esos tiernos animales peludos dejarán que les observe de nuevo. ¡Buen invierno! 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 ¡Buen invierno!